Hola chicos de Quinto Primaria ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar trabajando con nuestros contenidos de Scratch Espero que se hayan pasado unas excelentes vacaciones Y que hayan aprovechado completamente su tiempo para descansar Y para reponer las fuerzas para seguir con todo en esta segunda parte luego de nuestras vacaciones de medio año El tema que vamos a trabajar hoy es un poquito de enlace O sea que vamos a ver un poquito de lo que ya veníamos trabajando Y vamos a ver muy poquitos temas nuevos para que nos vayamos adaptando nuevamente Bien, el día de hoy vamos a trabajar nuevamente con los disfraces Pero vamos a trabajar con los textos Entonces ya saben que nosotros podríamos crear acá desde los objetos crear un objeto nuevo Pero en esta ocasión nosotros vamos a eliminar al gato Y vamos a agregar letras para escribir nuestro nombre completo O sea un nombre Por ejemplo yo podría poner Eric Otro podría poner solo José, solo Pedro Solo un nombre por favor En el ejemplo yo lo voy a hacer con una letra Pero ustedes lo tienen que hacer con su nombre completo Por ejemplo yo ahorita voy a empezar con E Luego simplemente pongo la... Aquí hasta abajo de los objetos me aparecen las letras Acá puedo poner por ejemplo la R Y ya puedo formar mi nombre Ojo que el ejercicio es el nombre completo Y que vamos a hacer con cada una de las letras Cada uno de estos objetos Le vamos a agregar diferentes animaciones ¿A qué me refiero? Nosotros ya vimos movimientos Ya vimos colores Ya vimos diferentes movimientos y colores Y diferentes acciones es la palabra Que podemos darle a nuestros objetos Entonces por ejemplo yo acá para que mi nombre se vea bonito Le voy a poner por ejemplo como les decía De movimiento puedo utilizar cualquiera Que se mueva un poquito para un lado Que se mueva de regreso Y uno de los más sencillos es por ejemplo Girar 15 grados Y eso lo va a hacer por siempre Entonces por ejemplo acá Tengo la animación De que esta letra siempre va a estar girando Bien También le puedo agregar por ejemplo Entre la apariencia Que cambie de color O por ejemplo En este caso que es sumar Un efecto de color Vamos a ver está acá Sumar al efecto Y podemos por ejemplo cambiar Que vaya cambiando de color ¿Ven? Se ve como que si fuera una fiesta Y tiene otros efectos también Por ejemplo Uno de los más bonitos Pixelar Se dan cuenta va cambiando ahí Y bueno Desaparece en algún momento Lo podemos hacer más lento Para que Se vaya bien interesante ¿Ven? Se dan cuenta Va desapareciendo poco a poco Y así yo le puedo ir agregando Diferentes efectos Por ejemplo también Le puedo agregar acá Que salte un poquito ¿Cómo sería eso? En Y Se recuerdan que habíamos trabajado Que Y era vertical Que le sume a Y Uno Que espere para que se vea el cambio Y luego que le vuelva a sumar A Y Vean ahorita A ver Ven aquí le vamos a poner 5 Y acá Le vamos a poner Menos 5 ¿Ok? Para que 5 se vaya para arriba Y menos 5 Se va para abajo ¿Ven? Se ve un poquito lento ¿Ya ven? Ahí hace un pequeño movimiento Vamos a hacerlo Que sea un poquito más rápido Y van a ver ahí ¿Ok? Y a eso también le podemos agregar Otro movimiento Por ejemplo Que gire 15 grados Y este ahí está Como que estuviera Brincando un poquito Y así le podemos agregar Diferentes animaciones A cada una de las letras Le tienen que agregar Como mínimo Ustedes le pueden agregar Muchísimas más Pero como mínimo 3 animaciones A cada letra Y también Tienen que poner Por lo menos 5 letras Si su nombre es muy pequeño Le pueden agregar Un pedazo Del segundo nombre Y si su nombre es muy largo Le pueden ponerme Una Un diminutivo Bueno Ese sería todo Ese sería el ejercicio Su nombre Animada cada letra Y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias!